Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre y hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor Y tú te crees que estoy muy normal Acostumbrándome estás tanto el amor Que no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar De todas las ilusiones macabundas Las que se dejan alcanzar y no verás De lo que yo crezco es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar De verletas por las noches Siempre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis perruedos Por haber mucho llorando Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada a mí seguir Aún que me haces mal, te quiero aquí Mi corazón es un bancho de dolor No me pido que ser la cruz de mi Aún que me haces mal, me haces mal Yo no lo ves, yo nunca he estado así Si de casualidad te ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar De todas las ilusiones macabundas Las que se dejan alcanzar y no verás De lo que yo crezco es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar De verletas por las noches Siempre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis perruedos Por haber mucho llorando Te perderás dentro de mis perruedos Por haber mucho llorando Te perderás dentro de mis perruedos Por haber mucho llorando Te perderás dentro de mis perruedos Por haber mucho llorando Te perderás dentro de mis perruedos Gracias.